La ciudad sin mi, me voy a andar el mundo sin ti, te dejo el corazón también, donde iré no estarás, corazón para qué, te dejo, no sé si un adiós, sé que otra vez tendré que volver, me llevo una ilusión sin fin y un constante banal, por mi ayer junto a ti, me alejo, pero irás mi recuerdo, y en el mismo momento, me sentirás por dentro, te quiero, te quiero, como el pájaro al viento, como quiera la noche, los amantes, decretos. Maestro Mario Gareña, un abrazo para usted, queríamos...